Ophelia Fernández tiene un proyecto para, en la ciudad de Buenos Aires, que los protectores solares son medicinas, entonces que la provea el Estado, dada la prevalencia de la enfermedad cáncer de piel. Fíjate que ella le está imponiendo su preferencia por la fuerza al resto de la sociedad. Ella quiere que la gente tenga protector solar y entonces decide, por la fuerza, le va a sacar el dinero a la gente para repartirlo a quien ella se le dé la gana. Que hay mucho lío con eso, lo vamos a abordar. Pero déjeme presentarles a Javier Milei, que está con nosotros. Hola Javier. ¿Qué tal Diego y qué tal todo tu equipo? Bien, se viene una semana en donde podrían subir algunos impuestos. Impuestos, es decir, el gobierno está dialogando sobre un pacto fiscal con las provincias y se defiende el gobierno. El gobierno dice, no es compulsivo. Las provincias están facultadas para subir, nosotros lo enmarcamos, pero no es obligatorio, cada una de las provincias decide. Pero están sobre la mesa impuestos a la herencia, impuestos a las donaciones. No hay un che, vayamos bajando. Hay un che, si quieren subir, luz verde. Bueno, en principio te diría que eso es una pésima noticia. Argentina es un país que está verdaderamente colapsado por el exceso de presión fiscal, por el exceso de presencia del Estado dentro de la economía. Y la realidad es que esto lo único que va a hacer es más destruir valor. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que vos tenés dos medios. Esto lo decía Oppenheimer. Están los medios del mercado, que es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Y están los medios políticos, que es el robo. Es decir, por algo se llaman impuestos. Es decir, vienen básicamente de la esclavitud. De hecho, yo en el segundo discurso que di en la Cámara el día de la votación de lo de bienes personales, justamente hacía una cita del libro de Shemot, digamos que es del segundo libro del Pentateuco, digamos, hacia el capítulo 1, el versículo 11, donde frente al progreso que mostraba el pueblo judío, ¿qué hicieron los egipcios para frenarlos? Le pusieron impuestos. Y como, digamos, el pueblo judío seguía progresando, ¿qué hacía? Le pusieron más. ¿Hasta dónde? Hasta que los esclavizaron. Y eso, digamos, después terminó con el pueblo judío saliendo de Egipto. Se caminaron 40 años por el desierto hasta encontrar... Bueno, los impuestos en la historia claramente generaron o gatillaron situaciones. La guerra del té en Estados Unidos, donde tiraron... Ah, sí, vos, Inglaterra, me subís los aranceles. Mirá lo que hago con el té que iba para vos. Lo tiran al lado. Eso genera también o acelera la independencia. Pero es que, justamente, eso es lo que pasa. O sea, cuando vos mirás todas las revoluciones, o sea, siempre en el fondo está el tema de los impuestos, el tema del robo, o sea, el tema del saqueo. Porque, de hecho, ¿por qué te crees que se llaman impuestos? No se llaman contribuciones. O sea, digamos, se llaman impuestos. Es lo pagás o vas preso, es a punta de pistola. Entonces, uno tiene que entender eso, porque además eso genera daños directos, genera daños indirectos. O sea, todo lo que deriva de todo eso es todo malo. Y además, voy a decir algo, me niego rotundamente que a los pagadores de impuestos se los llame contribuyentes. Porque es como que el violador, digamos, o sea, su víctima la llame novia. Ey, dale. Es un contribuyente compulsivo, en realidad, ¿no? ¿Cómo? Contribuyente compulsivo. Exacto, bueno, no existe. O sea, entonces, no es forzoso. O sea, es violencia. Lo que hay que entender es que el impuesto es violencia. O sea, nadie paga los impuestos por propia voluntad. Pero el impuesto es violencia o el exceso de impuestos es violento. No, no, en realidad... El concepto de un saqueo que existan impuestos es violento. Claro, exactamente. Pero estás cuestionando cómo se arma y funciona un Estado. Bueno, sí, claro. O sea, eso es el eje central de la discusión filosófica. Después tenés la vida real. Pero esto es como que yo te dijera lo siguiente, Diego. ¿Vos estás en favor de defender la vida? Digamos, de respetar la vida de cada uno de tus compañeros, por ejemplo. Bueno, depende de lo que haga cada uno. ¿Cómo depende? A ver, ¿cómo depende? A ver, ¿cómo depende? Bueno, ahí está. ¿Querés que te queramos? Bueno, entonces, ¿cómo querés? Sí, aclaro. Y Rolo no cambia su apreciación. Y sigue diciendo que me valora profesionalmente. Pero que no tiene otras... Acuérdate que yo te dije que te quería. Es verdad. No, hablemos en serio. No, no, pero por eso. Vamos a... Porque este es el tipo de discusión que yo trato de llevar a la Cámara recurrentemente. Respetar la vida de tu prójimo está bien. O sea, digamos, estaría mal que lo asesines. Entonces, respetar la vida está bien. Asesinar está mal. No quieres... O sea, y es falso, o sea, ¿qué es la falacia del valor medio? Ah, bueno, entonces tiene que haber algo que en el medio que esté bien. Es más, y si querés te agrego la de los economistas neoclásicos, que yo lo llamo la tiranía de las funciones cóncavas. Una función cóncava es una función que crece decrecientemente, encuentra un máximo y después decrece. Entonces, dice, ah, no, bueno, entonces hay algo en el medio que se llama tortura y hay una tortura óptima. Bien, espera. Yo lo que diría... Está claro, ¿no? La discusión moral. Bien, pero más allá de la discusión moral y demás, lo que yo quiero decir es, ¿cuánto más impuestos, cuánto más se pueden subir los impuestos? Yo sé que usted es una posición que es absolutamente contraria, pero la verdad es que incluso en Juntos por el Cambio, en la medida en que estuvieron en el poder o que ven que hay posibilidad de volver al poder, te dicen, hablando en serio, más en off que en on, que es imposible quitar a nivel masivo impuestos porque desfinanciás al Estado. No, pero eso es falso. ¿Vos podés retirar...? Baja el gasto público. El problema es que no quieren bajar el gasto público porque roban con el gasto público. Entonces, ¿vos podés bajar el gasto público? Baja el gasto público. Es lo que yo le... A ver, cuando yo le hablo de la tiranía de las mayorías al oficialismo. Dice, bueno, entonces como le estamos bajando los impuestos a 500.000 personas, les vamos a cobrar a 16.000, como si hubiera ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, a ciudadanos que podés maltratar y a ciudadanos que no. No te diga una cosa verdaderamente disparatada porque es un trato... Pero escuchá. Pero, Diego, por favor, déjame terminar. Porque es un trato desigual frente a la ley eso. Y eso, digamos, es como que te juntan, ¿no? O sea, ah, bueno, se encuentran cuatro lobos y una gallina y vamos a determinar qué cenar. No, existe algo que es bajar el gasto. Es bajar el gasto, bajá el gasto, dejá las partidas del robo. Vos viste a este programa que tiene juegos habituales de este programa. Acá, ¿sabés lo que es esto? ¿Escuchás el ruido? Tlin, tlin. Son las llaves del ministerio. Te las voy a tirar como si fuera en esta barra, como si fuera una cerveza. Agárralas. Dame la. Ahí van. Las agarrás. Ahora tenés una birome roja y tenés una planilla con ítems. Empezá a pasar... Eliminar de cuajo la obra pública. La obra pública. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, está toda la corrupción de cómo el gobierno se entonga con empresarios para hacer obras, digamos, más caras de lo que corresponde. Javier, quiero ir a la costa por autopista. Por ejemplo, te digo, yo soy ciudadano, pago impuestos y quiero ir a la costa a visitar Villa Gessel por autopista. Me la tiene que construir alguien la autopista. ¿Cómo haces con el fin de la obra pública? Que la haga el sector privado. Lo puede hacer el sector privado. Si esa obra tiene sentido desde la rentabilidad privada, va a ser hecha. Y la rentabilidad privada no es algo abstracto. Si un proyecto tiene rentabilidad es porque los consumidores de ese proyecto están dispuestos a pagarlo. Entonces, alguien, digamos, lo va a hacer... ¿El hospital de niños nuevo en un lugar que no tiene servicios sanitarios? Pero, ¿por qué crees que no lo puede hacer? ¿Por qué se lo querés imponer por la fuerza? Porque, a ver, si no hay y no lo quiere hacer el sector privado, es porque, digamos, no están las condiciones para que ese bien exista. Por ejemplo, a ver, ¿cómo fue el sistema de salud en Argentina en sus inicios? Cuando llegó a ser el mejor sistema de salud. Era privado. ¿Sabes cómo se había gestado? Por un lado, se agrupaban por comunidades. Ustedes vieron que hay muchos hospitales sanatorios que tienen nombre de comunidades. Por otro lado, se agrupaban por trabajo. Por eso, la primera obra social, si ustedes quieren, más importante, ¿cuál fue? La fraternidad. Porque, ¿cuál era el sector más importante de la economía? Los trenes. Y después, otra cosa que era muy importante, había muchos hospitales, si vos querés ponerle el nombre que quieras, que lo hacía el propio sector privado, que tenía que ver con el campo. ¿Sabes por qué? Porque si estaban en el campo, les demandaba mucho tiempo llegar a la ciudad, eso podía hacer que las personas se murieran. Entonces, crearon su propia solución. Y, marginalmente, había una participación del Estado. Y Argentina lo pudo hacer, lo pudo hacer con el sector privado. O sea, es más, si yo... No, pero hay, por ejemplo, rutas que no llegarían a pueblos muy chiquitos, por ejemplo. Pero con tu criterio, entonces, te hago una pregunta así con el tono que hice, Diego, de algo concreto. Según tu criterio, entonces, no tendría que existir la universidad pública. En realidad, lo que... A ver, vos podrías, si vos querés que, por ejemplo... No, la universidad pública de Argentina, para mí es un ejemplo. Digo, ¿tiene que existir o no la universidad pública? Vos podrías tener un sistema de educación financiado con vouchers y que haya competencia. Y si el Estado, diga, o quiere proveer, digamos, quiere tener su institución, que vaya y que compita, o sea, va a tener que... ¿Vos estás a favor de que haya dumping o de competencia desleal? No, no, no. Ah, bueno, porque la universidad pública compite así, ¿no? O sea, no cobra arancel, ¿sí? Le cobra a toda la... O sea, no cobra arancel, pero le cobra a toda la sociedad que no va. O sea, con lo cual es profundamente injusto. Para eso estuviste el Estado. No, bueno, no, 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 bueno, Dios, o sea, todos estamos validando tratar desigualmente frente a la ley, castigar a otras personas. No, eso es inmoral, está mal. Pero la sociedad compiere que esa gente... No, no, pero vos lo podés hacer de otra manera. Suponete lo siguiente. Ahí, mira, hay un libro que es maravilloso de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Entonces, cuando vos lees los dos primeros libros de ese libro, o sea, son fabulosos. Casi que suena el liberalismo, digamos, o sea, sin Estado. Cuando llega el libro 3, dice, ¿sabes qué pasa? Pero hay gente que quiere determinadas cosas. Si la sociedad quiere tener educación, vos podés diseñar el sistema de vouchers donde todo el mundo pone plata para ese... ¿Qué país funciona hoy así como este modelo que vos planteaste? Suecia. ¿Viste? Suecia tiene el sistema de vouchers. Pero espera, ¿cuál es la fuente de financiamiento más fuerte? A ver, si la sociedad... ¿Cuál es la economía sueca? Bueno, digamos, la economía sueca con la cual, digamos, acá, digamos, se masturban la mayoría de los políticos, no existe más. Bueno, lo que digo es... Que es la que quebró en los 80 porque tenía una presión fiscal del 75% y después, digamos, hoy bajaron la presión fiscal más de 30 puntos. ¿Me dejan aterrizar esto? Hablando, digamos, de cuánto Estado, es decir, ¿en dónde vos pensás el Estado? Presente, omnipresente, ausente. Es decir, ¿en dónde colocás el listón? Lo que se llama el Estado Germán, Gendarme. Bien, espérese porque tengo algo para convidarle a usted. Es, Ofelia Fernández tiene un proyecto para, en la Ciudad de Buenos Aires, quiero compartir unos tuits. Nunca se debatió un 23 de diciembre con esta intensidad un proyecto de la legislatura. Al menos saben mi nombre y lo que estoy haciendo. Algunas diputadas están en Disney en vez de en sesiones del Congreso. ¿Cuál es el proyecto de Ofelia? Es un proyecto que plantea que los protectores solares son medicinas porque la prevalencia del cáncer de piel es muy alto. Entonces, dado que es una enfermedad, deberían cubrirte eso que no es cosmético, en la lógica que plantea Ofelia Fernández, sino es una medicina. Entonces, que la provea el Estado, dada la prevalencia de la enfermedad cáncer de piel. A ver, lo primero que habría que explicarle a la chica es que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. No hay nada gratis. O sea, si vos estás decidiendo proveer un determinado bien desde el Estado, alguien lo tiene que pagar. Es decir, la cuenta alguien la tiene que pagar. En este caso, el gobierno de la ciudad, porque no es nacional este proyecto. Bueno, pero no importa. Para la RETA, lo paga la RETA. Alguien tiene que pagar eso, digamos, o sea, los contribuyentes porteños, los pagadores de impuestos. Los protectores sociales no nacen así, digamos, vas caminando. ¡Uh, mirá un protector solar! No, digamos, o sea, hay que... Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo pagan? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Entonces, vos fijate, digamos, es una decisión absolutamente arbitraria desde la preferencia de una persona que, digamos, no sea cosa que esté también relacionada con la empresa que quiere, digamos, que provea esto, ¿no? O sea, digo, no sea cosa que tenga algún problema de esas características. Pero al margen de eso, fíjate que ella le está imponiendo su preferencia por la fuerza al resto de la sociedad. Ella quiere que la gente tenga protector solar y entonces decide que por la fuerza le va a sacar el dinero a la gente para repartirlo a quien ella se le dé la gana. No parece... A ver, por la fuerza le va a hacer un proyecto de ley y lo va a empujar. Sí, pero a mí entonces me parece que es absolutamente justo para mi salud emocional, que vos como psicólogo lo podrías convalidar, tener una Lamborghini. Y las pagan todos ustedes. No sean malos, no sean avaros, no sean tacaños. ¿Saben lo que implica para mi felicidad, para mi cuestión emocional? Dale. Ahora, mi ley, usted ya tuvo su primera semana de experiencia de Congreso. Todas estas ideas es una discusión filosófica. ¿Cómo cree que va a poder generar algún cambio hacia este lado que usted está planteando? Bueno, en principio, por ejemplo, cuando hubo que votar el presupuesto se ganó por uno y yo, digamos, ¿de qué lado estuve? En contra de la aberración que mandó el kirchnerismo. Con lo cual ahí, digamos, parece que ahí los porotitos cuentan. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando fue lo de bienes personales, a nosotros nos vivían corriendo, estamos a siete votos de Venezuela, lo que fuera. Digo, se fraccionaron en diez bloques, juntos por el cambio. Y no solo eso, que se fraccionaron en diez bloques, sino que además se le escaparon tres diputados y terminamos, digamos, pagando más impuestos. Por lo tanto, y otra cosa, las reproducciones de los discursos míos, digo, por ejemplo, mi primer discurso sobre el presupuesto es el discurso con más reproducciones desde que existe el canal de YouTube del Congreso. Obvio, digo, que tiene que ver con los discursos personales, no, digamos, cuando va el presidente, no puede competir, esa es otra liga. Pero fíjate que el récord lo tenían los Penato con 506.000 en cinco años y yo en dos días estoy casi pisando los 600.000, o ya los pasé, no sé, digo, no hago, no le estoy a eso. Está como sub-side. Una de las cosas que uno ve es que hay cosas en las cuales tenés una convicción muy fuerte y vas para adelante y no se modifican. Y otras que como revisaste, revisaste el tema de no me vacuno, no creo en la vacuna y finalmente te vacunaste y te sacaste una foto mostrando que te estabas aplicando. No, no, primero que yo no me saqué la foto. La foto me la sacaron y es muy complicado desde dónde se saca la foto. Porque la sacó alguien de los que vacunaban. Exactamente, eso está mal. Ah, te sacaron a alguien, un enfermero, a alguien de los que estaba en el vacunatorio. Claro, entonces eso, digamos, pero no importa, a mí no me importa porque yo, digamos, igual, digamos, yo no tengo problema en decir, digamos, que tengo las vacunas porque si no, no puedo viajar. Pero ¿cuál era tu postura inicial? No, 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 mi postura sigue siendo la misma. ¿Cuál? Mi postura es que vos haces una evaluación de renta-riesgo y evaluás si te das la vacuna o no. Primer punto. Por ejemplo, cuando yo estuve en el debate dije, yo no pertenezco a ese grupo de mayor riesgo, por decirlo de alguna manera, y esa es mi decisión. Sin embargo, yo, digamos, con el caso de mis padres, que son grupo de riesgo, enfáticamente les dije que se vacunara. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Digo, como todo el mundo vive en el polilogismo hegeliano, ah, entonces, si no es blanco, es negro, no. O sea, si yo no soy de Boca, no quiere decir que soy de Rive, puedo ser de Vélez, de San Lorenzo, no sé, de cualquiera. Pero hay una cuestión solidaria en la vacuna. No, no, después, no, después... No te la diste. No, 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 no hay contradicción. No, no hay contradicción, es libre elección. Primer punto, es libre elección. Ese es el... En el brazo zurdo te lo dieron, estoy viendo bien. Sí. En la izquierda, la vacuna entró por el lado izquierdo de la vida. A ver, ese es el primer punto, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la elección personal, que es una decisión tuya, una... No puede ser obligatoria. O sea, te lo tienen... El segundo punto, que es otro de los puntos que yo dije, es, a ver, para tener un producto de estas características, vos necesitas más o menos, ¿sabes cuánto tiempo tardan en estar bien, ok, para estar funcionando? Muchos años. 10, 20, sí. 10 años, 10 años, ponele. Digamos, ¿cuánto lleva esto? Un año y pico, listo. O sea, no tenés suficiente... Es una pandemia esto. Pero está bien. Es una pandemia. Pero de vuelta, yo lo que estoy diciendo es, todavía no tenés suficiente evidencia empírica como para decir que esto es absolutamente seguro, porque, a ver, por algo existen las condiciones de indemnidad. ¿Por qué te crees que las piden los laboratorios? Porque ellos saben que un producto así demandaría 10 años. Tiene un año y pico. Ellos mismos no tienen la plena certeza. Pero vos no podés conocer que es la mejor solución que ha encontrado la sociedad para luchar contra el COVID. De vuelta, vos haces una evaluación renta-riesgo y eso es una cuestión de índole personal. No, pero lo que pasa es que acá, digamos, y quiero aprovecharlo a mi ley y pelotear por varios temas, el tema es que ya no es solo sobre vos. Vos ya estás en un lugar... Te voy a hablar como un abuelo que no soy. Voy a hablarle... Vos ya tenés un rol muy importante para un sector de pibes que te están mirando. Pero no voy a negociar mis valores morales. No de mis valores morales. O sea, ten el rol que tengan. Yo no los negocio. Sigo pensando de la misma manera. Sigo siendo un liberal libertario y creo en el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa. Es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y que con mi cuerpo hago lo que se me da, la gana. O sea, y si vos me querés alegar el problema de la externalidad... No, y de la solidaridad. Pues es que en el fondo es lo que está diciendo. Es el problema de la externalidad. Que vos... La cuestión de los otros. Es decir, que vos... Estar los bien o no a los otros. Exacto. Por ejemplo... Porque vos vacunaste a tus viejos y por ahí el virus pega en vos y rebota en tus viejos. ¿Entendés lo que te digo? Vos también podés ser el vehículo. De vuelta. O sea, digo, si vos te fijás... O sea, además, o sea, tomo muchas, muchas precauciones. O sea, yo estoy testeado cada 48 horas, ¿sí? Digo, si vos te fijás, o sea, siempre me vas a ver con el barbijo. Digamos, o sea, todo el tiempo... Yo tomo todas las medidas. O sea, no es que, digamos, lo hago así y, digamos, suelta... Cambiamos. Pero no, 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 no cambié. Digo, lo vivo haciendo desde el primer día. No, cambiamos de tema. No, pero hay algo muy importante. Imagínate lo que dijo Rolo, digamos, o sea, que es muy importante. Porque esta es una discusión medular. Ejemplo, cuando vos salís con el auto también podés matar a alguien. Seguro. ¿Sí o no? Y no dejaste de salir con el auto. Pero pagaste el seguro. Y tenés la licencia de conducir. Tenés la licencia de conducir. A eso, bien, a eso es lo que... Verificaste que el auto está en condiciones. No solo por si te matás vos, sino por si te matás a alguien. A eso es lo que quería ir. A eso es lo que quería ir. ¿Cómo funcionaría la sociedad sin Estado? Porque no es que no hay reglas. Sí, hay reglas, pero no hay nadie imponiéndolas a punta de pistola. Funciona. Esto está en un libro que se llama La teoría del caos de Robert Murphy. Y lo que sostiene esta teoría de funcionamiento en la sociedad es el mecanismo de los seguros. Que es lo que acabamos de decir. O sea, vos salís a la calle con tu auto o salís por lo menos contra terceros. Seguro. Sí, sí. Si vos sos más a verso al riesgo, tendrás contra todo riesgo. Y hasta si querés, te haces una póliza especial. Cuando vos funcionás en esa sociedad, entonces la clave está en el sistema de seguro. Entonces la pregunta es, ¿vos pagaste o no pagaste el seguro? Y el seguro yo lo pagué. ¿Sabés cuándo lo pagué? Cuando pago los impuestos a punta de pistola. Y dentro de esas cosas que me promete el Estado que me va a dar, es el sistema de salud. Por lo tanto, yo ya lo pagué el seguro. Es como que, mendejo, o sea, vos es como que estás viendo que entonces me voy a dar la piña y me querés sacar el seguro. Bien, yo tengo una más. Me comprendes lo que te digo, una más. Si viste con la analogía, te diría, no, pero el auto además le tiene que poner el ABS porque es algo nuevo que encontramos para que no choque. Vos me decís, me estás diciendo, no, el ABS yo no lo quiero. Está bien, pero no, no, pero a ver, digamos, ¿qué quiero o no quiero? Si a mí me lo cobraron compulsivamente el seguro. Si a mí, digamos, ahí está el problema en que todo lo que hace el Estado lo hace mal. ¿Por qué? Porque todo, a ver, cuando vos, Fridman hablaba de las cuatro formas de gastar, vos podés gastar la tuya o la de otro. Cuando gastas la tuya, en vos mismo. Bien, yo quiero... Cuando gastas la de otro o en otro, digamos, sale todo mal. Bien, yo tengo un último ítem para charlar muy seriamente con vos. No sé si es de gran interés periodístico, pero es importante para la ciudadanía toda saber, desde el punto de vista libertario, ¿cuáles son incentivos o desincentivos para la monogamia o para la poligamia? No, en principio, digamos, no tendría que estar regulado por el Estado el contrato. Es decir, el matrimonio es un contrato. El matrimonio es un contrato. Y cuando vos metés al Estado en el medio, generás problemas de riesgo moral, de selección adversa, generás todo lo que vos ves como después de que tenés el contrato con todas las regulaciones que te pone el Estado, ¿qué es lo que pasa? Las relaciones se empeoran y funcionan mucho peor que lo que tenías previo a cuando vos estabas sin el contrato forzado por el Estado. Y si ese contrato incluye varias personas, ¿cuál es el problema? Si es un contrato, supongamos que ahora estamos todos de acuerdo y ahora decidimos hacer una suerte de vínculo. Dígalo, no mida tanto. ¿Qué decidimos hacer? No, decimos tener una sociedad en la cual, digamos, nosotros, o sea, nos ponemos de acuerdo. ¿Una orgía, decís? ¿Cómo? ¿Una orgía? ¿Una comunidad? No, 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 no. Una comunidad. Necesitamos, digamos, tener un vínculo afectivo, digamos, en un contrato, digamos, y somos todos una gran familia y lo definimos contractualmente. ¿Cuál es el problema? Pero ahí va a estar el Estado también. No, ese es el problema. ¿Por qué tiene que estar el Estado? Es decir, ¿por qué, digamos, la relación que pueda tener yo con ella o con él o con él o con él o con él? Digamos, ¿por qué tiene que estar regulado por el Estado? Porque cuando uno de la pareja o del grupo se enoje y diga, el grupo o la pareja no me está reconociendo mis derechos, hay que ir a reclamarle a alguien. Pero, a ver, cuando vos firmaste el contrato, que firmaron todos voluntariamente... Se hacen cargo de las consecuencias. El contrato, digamos, es como una suerte de legislación. Es decir, nosotros determinamos la calidad, digamos, el tema del vínculo. O sea, ¿cómo va a ser nuestro vínculo? Es que no somos tan buenos. Bien. Bueno, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Es lo mucho... La superioridad del capitalismo radica justamente en que el sistema, aun cuando la gente sea espantosa, va a funcionar bien, ¿por qué? Porque suponete que... Suponete lo siguiente, Osvaldo, que yo te odiara. Es falso eso, pero supongamos que fuera el caso. No, no, porque aparte somos vecinos. Exactamente. O sea, que si no sabían, el señor Osvaldo va a ser vecino mío. Vivimos en el mismo edificio. Tan buen economista no debe ser. Ojalá es que corten esta parte. No, 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 digamos, o sea, no, porque esa es la evaluación de él y está perfecto. O sea, digamos, él puede decir de mí lo que se le dé la gana, está perfecto. Dale, dale, cerremos esto con forma contundente. Pero supongamos lo siguiente, que digamos, o sea, yo lo odiara a Osvaldo, pero sucede que yo me dedico a producir lapiceras. Y yo necesito que Osvaldo compre mis lapiceras. Entonces, por más que yo lo deteste, los voy a tratar bien. Por eso Bastián decía, donde entra el mercado, no entran las balas. Es decir, o Bertrand de Juvenet, donde está el mercado, las costumbres son dulces. ¿Por qué? Porque si yo lo trato mal, ¿vos sabés qué me va a decir Osvaldo con la lapicera? Bueno, ok, digamos, es que voy a ir a la quiebra. Entonces, novia o esposa, y te cerramos con esto, definimos. Novia, esposa. Depende de cómo lo quieras definir en el contrato entre partes. Muy bien. Javier Milei. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bien. Y en ese momento... A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.